Comprometido con el fortalecimiento de los procesos de educación integral en sexualidad, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social entregó material técnico educativo para la prevención de embarazos en adolescentes al personal de 13 áreas de salud. Entre los documentos entregados por la cartera se cuenta una guía de atención la cual incluye recomendaciones sobre la atención a jóvenes en espacios de salud sexual. El Ministerio de Salud espera que con estas acciones las áreas de salud puedan fortalecer las iniciativas que realizan en favor de la prevención y disminución de los embarazos en menores de edad. Proyecciones del Ministerio dan cuenta de que en 2014 hubo 62.000 adolescentes de entre 10 y 19 años en estado de gravidez. El día de hoy, en consecuencia de los lineamientos institucionales, el Ministerio de Salud Pública a través del Programa Nacional de Salud Reproductiva, consciente de la problemática que es los embarazos en adolescentes y sobre todo la prevención de los miedos, realiza actividades dentro de los componentes de adolescentes y el componente de educación integral en sexualidad. Y esta actividad es dirigida a 13 áreas de salud con el propósito de entregar material técnico normativo dentro de lo que se está trabajando en beneficio de los adolescentes, así mismo como material promocional que va a ir a fortalecer los espacios amigrables y las acciones de esta estrategia integral en educación integral en sexualidad que harán los proveedores de salud en beneficio de la población adolescente.